Un informe realizado por medio de la plataforma Espantacacos permitió identificar las zonas con mayor incidencia criminal y aquí se las vamos a presentar a continuación. Ponga atención a esto. Ponga mucha atención. Si usted transita por la sexta avenida de la zona 9, la avenida Elena, zona 1, centro histórico y la calzada Roosevelt, deberá tener más cuidado, pues jóvenes contra la violencia dio a conocer que en estos puntos diariamente se reportan hechos delincuenciales. La denuncia está sustentada con reportes que ingresan a la plataforma digital denominada Espantacacos, proyecto que inició en abril de 2015 en la cual los guatemaltecos pueden denunciar cualquier hecho delictivo. Tenemos marcados los semáforos, las pasarelas y las calles como los puntos de mayor peligrosidad y, por ejemplo, en Calzada Roosevelt ascienden casi a 70 reportes también, que es el segundo lugar que nosotros estamos marcando y en zona 1 tenemos aproximadamente 30 reportes. Durante 11 meses, el proyecto Espantacacos recibió 832 denuncias. De ese dato, 667 corresponden al Departamento de Guatemala, aunque en Escuintla y Jutiapa también se reporta un número considerable de hechos delictivos. El robo vehicular, que también ha sido otro de los reportes que han generado mucho movimiento en la aplicación. Tenemos extorsiones, que también han sido reportadas en la aplicación. Y el otro ha sido tal vez que no se ha llegado a un acto delictivo como tal de robo o de extorsión, sino únicamente el abuso físico. Jóvenes contra la violencia también identificó que la mayoría de asaltos, secuestros, violencia sexual, entre otros delitos, se dan en las calles, pasarelas, semáforos y en los alrededores de los centros comerciales. Telediario, información actual. Bueno, ahí están las cosas y esa es la tabla. Vamos a continuación, Resumen Internacional.